A continuación vamos a leer el texto. Toma el tiempo, puedes pausar el video y luego desarrollamos las preguntas. El texto que hemos leído hace referencia a la tierra, a la capacidad de ésta para sostener el crecimiento de la población y las consecuencias que la sobrepoblación acarrea. Por eso el eje temático alude a los efectos derivados de la sobrepoblación. La respuesta tendría que ser la letra B.